Más periodistas, más móviles, más canchas, más pasión. El Superfútbol de Mitre se llama Superba Mitre Deportivo, con Gabriel Anhelo. Por Mitre. Más que un esclavo vive en sus tierras, quiere tu sabia cuando te tenga. Más que tus soles, quiere tu espanto, dale tus penas para su canto. Más que tus soles, quiere tu espanto, dale tus penas para su canto. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. ¿Cómo le gusta el quilombo? ¿Cómo le gusta el quilombo? Bueno, muchas gracias. Hay comida. Es la primera vez que para un coste de traen comida. Guarda. Yo creo que lo mejor que lo pasó es conocer a Mr. Papa. Doctor Papa. Doctor Papa. Doctor Papa. Clave, doctor Papa. Doctor Papa nos salvó la vida. Me dijo, quiero estar en el cumpleaños. No, nos salvó la vida, doctor Papa. Nos manda comida. Lo peor de todo es que, ¿sabes qué? Como doctor Papa y no un gordo. Pronto viene el tipito, ¿viste que tiene en las sucursales ahí? Por ejemplo, en Villacraco. Una papa que me la llevo a casa, ¿no? Tiene un tipito que es una papa. Una papa, una papa caminando. Dijeron que va a venir a presenciar el programa. Viene una papa caminando. Bueno, gracias por el saludo, ¿eh? Pero bueno, ya está. Hay de todo. Hay, tiraron con de todo. ¿Qué cosa? ¿Mr. Papa? Doctor Papa. Doctor Papa. Ahora vamos a comer. Ahora vamos a comer lo de Doctor Papa. ¿Hay un saludo? ¿Hay un saludo? A ver, hay un saludo. Quiero mandar un feliz cumpleaños. Espero que la pase bien. Pasarla lindo. Un saludo grande. Saludos, chau. ¡Carlito! ¡Opa! ¡Carlito! ¡Carlito es amigo, sí! ¡Carlito es amigo! ¡Carlito es amigo! ¡Carlito es un gran amigo! Lo quiero mucho, Carlito. Sí. Hace mucho que no hablo. Hace mucho que no hablo con él. Hace mucho que no hablo que no. No charlamos, pero lo tengo que llamar. ¡Qué bueno, Blanco! Lo quiero mucho, Carlito. Yo lo quiero mucho, Carlito, Diego, a toda la gente. Sí, los quiero mucho. Realmente los quiero mucho. Son grandes amigos. Son muy buena gente. Son muy buena gente. Me emocionó mucho las últimas declaraciones de Carlito. Lo del padre es muy fuerte. Fue el padre es muy fuerte. Realmente y conmudo. Lo del padre es muy fuerte para él. Bueno, a ver. Vamos a meter un poco el emprano. Tenemos que hablar un poco de fútbol, ¿no? Queremos la cumpleaños, pero manejalo vos. ¡Qué jornada! Este, sí. A ver, lo llamativo, a mí me parece lo llamativo, es lo de Racing, ¿no? Como leía un tuit de Carlitos Torres hoy, que lo comparto 100%. La verdad que es un muy buen equipo. Ha encontrado una línea de funcionamiento. La verdad que por momentos se ha jugado bien. Ahora, yo voy a utilizar siempre las palabras mías. Por más que cumpleaños, no voy a cambiar mi metodología y mi forma. ¿Cómo arrugan los partidos, chico? ¿Cómo? Pero, a ver, muchachos, arrugan los partidos complicados. Un convivo parecido. Este, arrugan los partidos. A ver, hizo una campaña bárbara. Gago le ha encontrado a la vuelta. Es un equipo que juega muy bien a la pelota. Encontró una línea de juego. Ahora, tuvo que jugar tres partidos mata-mata, como se les dice ahora. Este, tuvo que jugar tres partidos mata-mata. Los perdió. Y yo lo voy a decir en castellano. Este, ojalá que Fernando Gago no se enoje. Este, ojalá que la gente de Racing no se enoje. Este, estoy tomando carrera para decirlo. Se cagó Racing. Y se cagó. Y sí, bueno. Muchachos, este es un programa de fútbol. Si usted quiere hacer filosofía, por más que sea mi cumpleaños, vayan con Passini, que está estudiando filosofía y que... A ver, se cagó. Si esto es Boca, es un escándalo nacional. Estamos pidiendo que a la bombonera la lleven a Genua. Este, que desaparezcan todos los hinchas de Boca. Que Bataglia vaya preso. Que el presidente de Boca termine encadenado. Bueno, te vería, termine encadenado. Este, que Riquelme es el peor. No sé cuántas cosas más. Ahora, muchachos. Este, hasta hace semanas, hasta hace semanas, había gente que decía. Había gente que decía. Que Gago tenía que ser el técnico de Boca y el reemplazante de Bataglia. Esto lo he escuchado yo. Lo he escuchado yo. Esto no quiere decir que Gago sea mal técnico. Esto no quiere decir que Gago no le haya encontrado el funcionamiento. Nada. O sea, lo que ha conseguido Gago es muy bueno. Lo que ha conseguido Gago es muy bueno. Ahora, la verdad... Ahí está Pacini. A ver. Igual fue el primero. El primero en saludar fue Pacini, ¿eh? El primero en saludar fue el señor Fernando Pacini. Ah, me mandó audio de voz, Pacini. Bueno, ahora lo escucho. ¿Lo pongo? Sí. ¿Lo pongo? A ver. ¿Estás seguro? Hola, Gaby. Soy Julia. Ah. Julia. Le mandamos... Claro, Julia, la hija de la... Julia, mi amor, un beso grande. Qué linda. Julia es la hija de Fernando. Sí, lo que... Claro. Esperá, le vamos a mandar en vivo. Justo... Sabés que estoy haciendo el programa, estoy en vivo. Y justo pensé que era un mensaje de tu papá y lo pusimos al aire. Así que saliste al aire saludándome. Qué grande. Te mando un beso grande, grande, grande. Y a ver cuándo me venís a visitar. Mirá que te extraño, ¿eh? A ver cuándo me venís a visitar, Ju. Un beso grande. Qué lindo. Ahí está, le diga a Fernando. Ahí está, le diga a Fernando, que la quiero mucho también. Bueno, este, digo, es extraño lo de Racing. Es muy extraño, porque ha conseguido todo. Está faltando una parte. Tiene que ver con la contundencia, tiene que ver con poder atravesar los partidos que te dejan afuera o seguís con vida en una competencia. El juego, los valores, la identidad, son situaciones y atributos para aplaudir. Hay una falencia. O sea, hay una falencia si vos fallás en estos momentos. Yo creo que hay, a ver, en 20 días. Lo que pasa es que no fue en uno, ¿eh? No, por eso digo en estos 20 días. Se cae en la Copa Sudamericana y se cae en el campeonato local, siendo un equipo serio. Y en situaciones para él, la mayoría, dos de estas tres, en situaciones en las cuales él tiene ese protagonista. Yo creo que la única... Con Boca, si querés, hay una cuestión. En el partido, sin haber sido una máquina, fue superior. Yo creo que si querés, si querés, hasta por la rivalidad y hasta si se quiere, por la paternidad histórica, ¿no? De Boca para con Racing. Te puedo decir, la de Boca y Racing la entiendo. Es más normal. Es más normal, más allá que Racing lo milongueó, mereció superarlo, mereció pasar, digamos, dentro de la lógica. Digamos, esa me parece... Ahora, después, con el respeto que me merece el agropecuario, ¿no? Con respeto, empieza a llegar regalos, ¿no? Me mandaron un té, mirá. Ahí está, muy bien. Llegan los regalos. Muy bien. Perfecto. Yo soy fanático de té. Yo soy fanático de té. Hay cartita ahí, ¿eh? Sí, hay cartita. Tengo un muñequito de té yo en casa. Yo tengo dos, duermo. Duermo con los... Duermo con los... Con los muñequitos de té. El negro también, pero los de él tienen camiseta. Sí. Así que... Así que no nos mostraría. Bueno, muchas gracias a Paula, mi amiga Paula Seminara también, que me trajo un regalo. Sí, te trajo un regalo, Paula, sí. ¿Me trajo un regalo? Sí, 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 sí. Paula le... ¿Podremos leer la cartita? No, 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 no. No puede leer. Se lo hace compartir al aire. Como hay mensajes que van al aire. Si quieren comparto la torta... Por ejemplo, en diciembre, cuando cumplo yo, Paula me manda también. Por supuesto. Aparte, Paula es... Se escucha siempre. Es de lo suyo, claro. Es de lo suyo. Es claro. Es más, Paula es más amiga suya que mía. No, no. Aparte hay una realidad. Cuando... Fue a la bomboleta. Fue a la bomboleta, fue a la hora de usted. Claro. Estaba yo. Así que no hay por qué negar esto. Es temprano, Kevin. ¿Horario llegó el regalo de Paula? Sí. Muy bien. Este... No, extraño que mi hijo, ¿no? ¿Se acordó de...? ¿Estás terminando de jugar conmigo? Estás terminando de jugar conmigo. ¿Estás terminando de jugar conmigo? Sabes que estás al aire y no te quiero molestar. Conmigo, ¿no? Conmigo, conmigo todavía. Es más, estoy agarrando el teléfono y digo, a ver si aparece mi... No, en Spotify. ¿Se mandan audios de saludos por tu cumpleaños? ¿Van al aire? No. O sea, si están escuchando. No, 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 no. No, no, puse el de Pacín y vos de su compañero nuestro. Después me gustaría escuchar a Tevez de nuevo. Porque así fue medio de sopetón. ¿El míster no se llama, no? No, el míster no me... No, 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 soy amigo del míster. No, no soy amigo del míster, no. ¿Del Rey, sí? ¿Querés ponerlo de nuevo? ¿No, usted le escuchó a Carlitos Tevez de nuevo? ¿Que salió mordido allí, vos? No, yo pensé que al detalle tuve que reconocer la voz. ¿No decía Carlitos Tevez? No sabíamos que venía. Entonces, a ver, dale. Te quiero mandar un feliz cumpleaños. Espero que la pase bien, pasarla lindo. Bueno, un saludo grande. Salud, Gustavo. Ahí está. Muy bien. Pero por ahí está truchado este, porque no dice Gaby, nada. ¿De qué mando un saludo? Dice... Dice Gaby, no más que el hermano no le había hablado un saludo. Dice Gaby, dice Gaby. O sea, el chueco se mandó la cagada, ¿no? O sea, el chueco fue... No, porque esto lo choraron de internet. Dice, vamos a quedar viejos de este boludo. Le mandamos un mensaje de TV. Y el chueco... A ver, esperá, esperá, a ver, esperá. Fijate, el Gaby mordido, ¿qué es el video? A ver, el video. ¡Ay, video! La culpa, la culpa. Sí, me mandaron un video. Ah, sí, la foto... Ah, claro, Gaby, Gaby mordido, Gaby mordido acá. Gaby, Gaby, dice, esperá, esperá, esperá. Sí, sí, sí. Chueco, te mandaste... Chuequito, te mandaste la macana. Esperá, esperá. A ver. Esperá. Uy, yo por esto encima soy más malo. Esperá, a ver. Esto hay que subirle el volumen. Esperá. Ah, me saluda con las manitos también. Muy bien. Esperá, esperá. Tengo un olío. Ahí está. Esperá. Sí, se escucha. Yo soy de madera para esto. Bueno, este... Ahí está, ahí va. Volviendo, volviendo, volviendo al tema Racing. Volviendo al tema Racing. ¿Dónde estamos? Yo creo que en 20 días... En 20 días se demoró todo. ¿Me mostrás el regalo que acá me quedó? A ver. ¿Qué cosas son? Quiero ver el regalo. Son la foto de T, que es mi favorito. ¡Qué celosos que son, che! ¿De qué sin más? ¡Feliz cumpleaños! ¿Pero vos contaste al aire que sos fanático de T? Te lo estás contando. Te lo estoy contando. Sí, pero ya llegó el regalo, muchachos. Venga, pero vamos a preguntar cómo se sabe. Perdóname, para que siempre... ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo hizo para saber, decís vos? Feliz cumpleaños al amigo, dice... Amigo, 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 dice que es mi amiga. ¡Qué buena palabra! Feliz cumpleaños, amigo... Amigo, punto. Sí, sí, pero qué buena palabra. Punto, punto. Se repitió de arte la... No soy de utilizar la palabra, pero define la palabra. Aparte, mis amigos y mi gente, la gente que me conoce, sabe que soy fanático de T. Claro, claro, claro. ¿Sabe que soy un fanático de T? O sea, si sos amigo mío, no podés no conocer que soy fanático de T. O sea, no podés no conocer que soy fanático de T. La parte es... Dice amigo, hace como un poquito más... Una palabra que está usando mucho. ¿Sí? Yo no... ¿Con derecho? ¡No! ¡No, negro, no! Casi no se escucha. ¡No dije malo! Casi, ¿eh? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué es lo peor de todo? Casi no se escucha. ¿Sabés qué es lo peor de todo? Que el otro boludo, el rubio, el polaco, le tiró al oído a este. Y este que no tiene filtro. ¡Tira todo al aire! Te voy a decir dos cosas. Te construye así, no dije nada malo. Totalmente. Hablando de rubio, fíjate la Carmela que se metió, Pablo. Pablo. Que está más rubio. Mirá cómo estás a verlo. O cualquier cosa. Y se metió un tono más arriba. ¿Sabés qué? Esto le encanta a la gente. ¿Te estás preparando para las fiestas? Para más te dio esto. No, pero nada que ver. Yo no sé si... Porque los muchachos de acá no ven. Está leyendo. O sea, dice, feliz cumpleaños amigo. Y una palabra que va detrás del amigo. Arranca con R. Ah, me dicen que es... No, nunca lo hice esto. ¿Hay velita ahí? Sí. Ah, porque dicen que... Sí, hay velita. Dicen que trae buena suerte soplar la vela en la primera hora del cumpleaños. ¿No sabías? Vamos, vamos. No hay que arriesgar. No, no hay que arriesgar, por favor. ¿Cuántos son? Cuarenta y... Seis. No le tiré por ahí que le pegás. Salí de R. Me quedé con la intriga. ¿Qué cosa? Es con R. No es importante. Es el amigo R y algo más. Negro, no le saques la carta. Negro, no le saques la carta para leerla. Es ahora, negro. Es ahora, negro. Si hay vivo de Instagram. ¡Epa! De vos, mano, tío. ¿Qué cosa? Si hay vivo de Instagram a la laguna, pregunta la gente. ¿Por qué no? El público. ¿Por qué no? Yo creo, por ejemplo... ¿Por qué no deberíamos hacer vivo de Instagram? No vamos a hablar de boca, no vamos a hablar de racional. Sí, pero pará. Pará todo el tiempo hablando de fútbol. La gente no gusta esto, ¿eh? Yo te digo, para mí, cuando soplamos la velita... Para realidad, cuando vos soplás la velita... Pero ya, pero traigan a la gente a Mancilla 2668 que vengan con regalos. Morphi, nos metemos. Bueno, Morphi ya hay bastante. Pero digo, cuando... A los amigos de Doctor Papa. Exactamente. Yo creo que cuando soplás la velita, tiene que ir en vivo por Instagram. Es verdad. Está muy bien. O sea, que al tirar el horario... O sea, que lo cumpla, vení, puede ser todo sanato. Y uno tiene que ser por radio. Aparte, la primera hora, puede ser una... ¿Qué hacemos con la dedicatoria, Chulo? ¿Qué hacemos con la dedicatoria? Y después, la carta puede ir en foto, historias de Instagram. También. Y la dedicatoria esta. Todo, todo. Amigo. Amigo re. Pero re, ¿eh? Re amigo. Pero escucha, yo... No, no, la palabra sigue. Nosotros que somos, polaco. Re amigo. No quiere saber. Mirá, escuchá. ¿A qué quiere saber? Escuchá, mirá, mirá. Te voy a leer un mensaje. Re que te re. Es un re pesado. Mirá, te voy a poner un mensaje. Te voy a poner un mensaje. Feliz cumpleaños, Alberto. Con mucha so. Muy bien. Gracias. Con mucha so, el nombre de la persona que me saludó. Ese te conoce mucho, porque te dijo Alberto. Que pases un buen día de cumpleaños, me pone. Sí. Ja, ja, ja. Gracias, hermano. Te pongo yo. Feliz de tu amistad. Te pongo yo. Sí. A quien me saluda. Es recíproco. Estamos cariñosos hoy. Hay amistad entre la gente que uno. Este es un hombre. No, está perfecto. No, está perfecto. Pero no dice amigo. No. Amigo re. Pero estamos cariñosos. Te conoce mucho. Este es mi recontra, recontra, recontra amigo. Te conoce mucho. También. Te conoce mucho porque te dice Alberto, como Junta le decía Armando a Maradona. Claro, Armando. Claro. Yo soy Alberto. No te va a contestar Armando. Está muerto, Armando. Lo está liquidando la curiosidad, Carlito, que me hace signo y yo no le digo. ¿Re qué quiero ser, re qué? Porque dice, Carlito, ¿vos querés que yo te pegue un cachetazo? Feliz cumpleaños. Amigo. No lo llega a ver. Re. Escuchame. Y sigue la palabra. ¿Vos querés que yo te pegue un cachetazo? ¿Pero qué tiene de malo saber que tú? No tiene nada de malo. Pero para, para. Yo te estoy haciendo una pregunta. Yo te estoy haciendo una pregunta. Define esta palabra. ¿Vos querés que yo te pegue un cachetazo? Pero ¿por qué motivo me pegaría? Da miedo que si se lo muestre lo lea. ¿Por qué motivo me pegaría? Lo lea y lo diga. No, el problema es el negro bulo si lo lea. Che, pilón, ¿qué pasó ahí? ¿Viste la Carmela que se metió? Nada. ¿Qué va a pasar? Está igual. Te metiste amarillo, curioso, ¿no? Es la luz. Es la luz. Vienes, mostrás a ver los polacos, dolentes y filipinos. Luego te metiste, ¿no? ¿Fue por mi cumpleaños? Es lo que usa Celeste Muriega, ¿no? Sí, sí. Che, Lu. Y te deja el pelo así. Celeste Muriega. Comis. ¿Y qué te reí? De mi amiga. Ah, para mí, Lu. ¿Cómo llegamos a Celeste Muriega? Yo no sé, yo no sé este programa. ¿Para Celeste Muriega es Morocha? No, pero aparte Celeste Muriega es la señora del... No, no, no. La señora amiga del señor Filipini. ¿La amiga de dónde? ¿Y es una amiga re como esta también? No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. ¿Eh? No sé. Es una amiga bien, bien. ¿Qué iba a la escuela como vos? ¿Qué hay una amiga bien, una amiga mal? ¿Qué hay una amiga mal? ¿Qué hay una amiga mal? ¿Usted tiene amigas mal? Una amiga sin derecho. No como quiere el negro que se paga amigas con derecho. Ah, no. Pero pará, Celeste Muriega no es la novia del modelo este de Celeste. No tengo ni idea. Yo no me metan a la mierda, yo no conozco nada. Yo sé que el señor siempre, cuando termina el programa Fútbol Sin Manchas de Canal 26, siempre le manda saludos a Celeste Muriega. Es más, y dice que va a comer con ella los domingos al mediodía. Ya cambió el canal. Y a veces somos cuatro, felices los cuatro, cuando vamos a comer. Sí. ¿Vos tenés claro de qué es la canción Felices los Cuatro? Sí, no hay problema. No hay problema. Vale todo, ¿eh? Vale todo. Hoy se libera todo, ¿no? Acá está. Ahora, es buenísimo, porque no revela que se tiñó, pero sí lo dice el Cuatro. No, porque no me dice nada. ¿Vos estás loco? ¿Qué me voy a hacer? Acá está Nachito. Mirá, le mando un beso a Nacho Bullián. Dice, Nacho Bullián manda, a ver, esperá. Nacho Bullián, compañero aquí en la radio, que le mando un beso grande, que es buenísimo. Dice que está el verdadero saludo de Tevez. A ver, si puedo, a ver, Vero, si puedo ponlo acá. Yo soy de madera con esto. Yo la verdad que soy de, no hay nadie peor que yo. A ver. ¿Qué haces, Gaby? Acá está la Carlitos y te estoy escuchando, ¿viste? Te quería mandar un feliz cumple y tengo un regalo, ¿viste? Algo que empieza con Cho y termina con Tan. ¡No, no, no, no! ¡Una barbaridad, Nacho Cotorta! ¡Una barbaridad, Nacho Cotorta! ¡Una Chocotorta, claro, claro! Gracias, Nachito, gracias. Nachito Bullián. Che, ¿sabés qué, Nacho Bullián? Es una Chocotorta, claro. Es una Chocotorta. ¿Cómo gestiona saludos, Nacho? ¿Puede mandar más saludos todavía? ¿Vos querés que mande más saludos? Sí, sí, sí. ¿Qué más lo puede saludar, no? Más saludos mucho. Más saludos a personajes ilustres. Por eso, eh. ¡Qué grande! Ponelo al aire, Nacho. Directamente. Y que los salude. Bueno, los saludos de Carlitos. Claro, todas las figuras, todas. Fíjate, aparte él dijo, ¿qué es lo que empieza con Cho y que termina? Yo, la palabra arranca con Re, pero no voy a decir todavía con qué termina. Amigo, Re. Bueno, perfecto. ¿Volvemos a Racing, volvemos a Boca? ¿Pero es un regalo? ¿Se puede? ¿Se puede? Estoy viendo regalos de Carlitos en la 18 de julio, ¿sabés lo que cotiza? Eso en Montevideo. El regalo de... Y acá también guarda. Es que a Charly cotiza. Total, muy bien doradito. ¿Qué cosa? En la 18 de julio o en el mercadito, ahí en Montevideo, un choto bien servido, en Uruguay, claro, en Montevideo. Tranquilo. No, no te había entendido. Reconstruiste, Dicenegro. No te había entendido. No te había entendido. Bueno, escuchame una cosa. A ver, vamos, hablamos de Racing. ¿Hablamos de Boca? ¿O qué hacemos? No, más decirle a Nacho que mande más personajes. A Nacho. ¿El regalo es solamente la torta o después viene algo acá en el amigo re? ¿Cómo? ¿Qué quiere saber? ¿Cómo está? Es la torta y después viene un regalo así, algo más material. No sé, no sé, pero por favor, pero dejen a la gente en paz. Está en paz, justamente. Dejen a la gente en paz, tranquilo, tranquilo. Es larga. No pongan nervioso. La carta la larga. Me arman, no, ahora es por favor. Y me gusta porque está escrita a mano. Me arman, me arman, me arman, me arman. Me arman, me arman, me arman, me arman. Tiene un valor superior que esté escrita a mano. Totalmente, totalmente. Bueno, este, volviendo al tema, ¿qué le pasó a Racing? Yo creo que en 20 días se desmoronó mucho. ¿Por qué? Estas derrotas son, esta de la de hoy fue durísima, la de la Copa Sudamericana fue durísima también. Hasta más, como dijiste vos, más normal perder con Boca, se puede perder. Pero además perdió por penales. Perdió por penales. Yo creo que algo en lo futurístico hay que, la única explicación no creo que sea que erra goles. Es difícil igual presentar un partido en el que vos tenés que encontrar una explicación y errás 10 gols. Contra River de Montevideo yo estaba en la cancha, erró 10 goles abajo del arco. Bueno, la falta de contundencia. Sí, sí, sí. Pero muchas veces se explican los partidos y dice, lo hablábamos con Chucky hace un rato. Entonces dice, bueno, un equipo jugó bien el que fuera. Dice, nada más. Digo, de hecho, fíjate que erró 10 goles. Bueno, o sea, hay una parte del juego, la contundencia, que si vos cerrás 10 goles, no lo hiciste bien. No, claro, sí. Bueno, pero ya en las declaraciones del último partido, digamos, hay un desprecio a la eficacia. No, ¿sabés qué pasa? La eficacia en un lugar diferente. ¿Sabés qué pasa? Que Fernando minimiza la derrota. No sé si era una cuestión de autoprotección o una evaluación equivocada. Quiero creer que era la primera opción. Yo creo que estaba caliente. Bueno, cuando le hace el segundo gol estaba muy caliente. Dio la cara, habló, es lo que corresponde. Sí. Yo creo, estoy charlando con algunos técnicos, ¿eh? A mí me parece que ellos consideran... Yo estoy con ustedes. Errar tantos goles es un disvalor del equipo. Es un inconveniente. Lo que vas a decir creo que hasta puede rozar una mirada egoísta. Yo creo que los técnicos, los técnicos, y te juro que no me quedo solo en Gago, porque lo hablé con varios, entienden que ellos brindan herramientas para un equipo. Incluso hoy Gago dijo, hay que darle más herramientas a los chicos, hizo cargo. Digo, cuando vos no la metés abajo del arco, el técnico siente que... No, tiene... Pero sabes que digo, mira, egoísta, porque él está haciendo una evaluación del trabajo del entrenador y no del trabajo del equipo. O sea, si el equipo tuvo las herramientas... O sea, el técnico, es decir, bueno, no es 100% responsabilidad del técnico. O el técnico le dio las herramientas y los jugadores fallaron. Ahora, el equipo perdió. Y cuando perdemos, perdemos todo. Yo arranqué diciéndote que a mí me parece que la única explicación no es la falta de gol. Yo creo que hubo inconveniente. Atrás sufrió con la llegada de... Pasa que son equipos muy débiles. Y hay un punto de carácter. Son equipos muy débiles. Hay un punto de carácter, Gaby, porque si vos lo hubieras visto de local, que lo viste, pero te lo digo, yo estaba en la cancha. Cuando vos o minimizás el partido, no, perdón, o subestimás el partido, o quedás aletargado por cierto factor anímico, la verdad que es peligroso, porque en definitiva tenés que sacar adelante todos los partidos. No se juegan los partidos grandes nada más. Se juegan los grandes, los chicos, los que estás, el rival eliminado. Todos se afrontan de la misma manera si vos tenés objetivos grandes. A mí me parece que hay un problema, puede haber un problema anímico también. La verdad, si vos me apurás, yo pienso que hay futuro en Racing con Gago. Pero esto debe revisarse. A ver, da la sensación de que hay futuro. Y vemos montones de señales positivas. Hay presente. Ahora, cuando vos tenés hoy un arquero que está, que mide un metro noventa y seis, que está descolgando todos los centros, ¿vas a jugar a tirar centro? En un ratito voy a venir con más Racing y voy a venir con más Boca. Hoy veíamos en la previa los gravísimos incidentes, gravísimos incidentes en la tribuna de Boca. Gravísimos incidentes. Algunos llegaban a decir que era por una cuestión de banderas, etcétera, etcétera. Hace muy poquito tiempo nosotros nos poníamos contentos, con Fernando inclusive, de la vuelta del público local y el público visitante a la cancha de fútbol argentino. Hoy Boca viajó a la ribosca, se peleó. Y ahora tenemos que dar la noticia, lo podemos confirmar, que hubo enfrentamientos en el partido que jugaron Independiente, Rivadavia, Mendoza y Vélez. En San Luis fue este partido, hay diez policías heridos y hay un hincha Independiente, Rivadavia, Mendoza muerto. ¿Enfrentamiento contra los de Vélez? Bueno, estoy tratando de recabar un poquito más de información. Esto es de ahora, me lo acaban de pasar. Me lo acaban de pasar. Escuché que en el largo de Zaguadero, ¿no? El hincha, y bueno, siempre de Zaguadero es el gran problema. El hincha murió dentro de la cancha. El hincha murió dentro de la cancha. Esto tiene que ver con un enfrentamiento. Hay diez policías heridos y hay un hincha Independiente, Rivadavia, muerto. Esta es la noticia de último momento. Nos ponemos serios. Dejamos de reírnos. La estábamos pasando bien. Pero vamos a tener que ampliar. Me parece que hay que cambiar un poco el foco. Digo, en un rato vamos a estar hablando de Boca, en un rato vamos a seguir hablando de Racing. Pero me parece que esta es la noticia de último momento. Insisto, nos ponemos serios. Tiene que ver con un enfrentamiento donde hay diez policías, insisto, es en Zaguadero, el enfrentamiento. Diez policías heridos y hay un hincha de Independiente, Rivadavia, Mendoza, muerto. Fallecido. Esto es de último momento, noticia de último momento. Ya lo podemos confirmar. El hincha de Independiente, Rivadavia, Mendoza, murió dentro del estadio. Murió dentro del estadio. Lo que estamos tratando de ver, a mí lo que me parece que es un enfrentamiento entre la gente de Vélez y de Mendoza, que pasan por Desaguadero para llegar a San Luis. La policía quiso intervenir y me parece que es ahí donde hay diez policías heridos. Pero vamos a ir tratando de tener más información respecto a esta situación. Así que en un ratito vamos a estar ampliando esto. Pero es la desagradable noticia del día. Es el gran tema del día. Desagradable porque, insisto, hace poco tiempo estábamos con Fernando poniéndonos contentos que había vuelto el público visitante en las semifinales del campeonato nuestro de cada día. Hoy jugaron Vélez, Independiente, Rivadavia y Mendoza, diez policías heridos y un hincha muerto tras enfrentamientos en San Luis en Desaguadero. Seguramente nuestros compañeros del Miter Informa Primero esto lo van a ir ampliando y nosotros lo vamos a empezar a desarrollar. Ahora volveremos con más Racing, volveremos con más Boca. Boca ha ganado, ha retrocedido desde lo futbolístico. Hoy retrocedió de un paso atrás. Lo ganó con autoridad, pero el que ganó hoy fue Bataglia. Porque no lo tuvo a salvio, se le lesionó en la previa del partido. Porque tomó una decisión muy fuerte y acá después también voy a poner el punto sobre la CIES. Porque digo, está bien el código de Boca. De decir, bueno, Rojo y Benedetto faltaban un entrenamiento. Entonces, no lo pongo dentro del plantel. Ahora, Villa con todo lo que hizo, juega. ¿Cuáles son los códigos de ética? Pues yo digo, a ver, no vino a trabajar el polaco y no vino a trabajar Diego Macías. Entonces yo lo voy a retar y lo suspendo una semana. Ahora, con Villa no hacen nada. Lo que pasa es que lo de Villa debe ser institucional y lo de Benedetto y Rojo fue del técnico. No, lo de Rojo y Benedetto es de la puerta para adentro, involucra a lo futbolístico y lo de Villa. Pero y el técnico no debería tomar una determinación y decir, stop. Es para mí. Sabés que te dicen, es la vida privada de cada uno. Bueno, lo charlamos, lo charlamos. A ver, yo lo propongo para charlarlo, eh. Digo, porque hay muchos matices. Porque también es pobre de Boca, son las 24 horas. Rojo, rojo, claro, claro. Yo, profesional de Radio Mitre, son las 24 horas, eh. Si mañana me mando una, mañana me llama el gerente general y me dice, escúchame, papi. Eso sí, claro. Mañana el negro bulo, si se manda una, lo llaman 10pn y le dicen, escúchame, ¿qué estás haciendo? Pero te llama el gerente, no te llama... Y te llaman y te aperciben con razón. Y te llaman los capos y te dicen, eh, escúchame. ¿Sos payaso o sos periodista? Entonces digo, tengamos cuidado, eh. No es que sos de Boca, o sos de River, o sos jugador de Independiente, un ratito nada más, ¿no? Vos representás a una marca, a una institución, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, y después me gustaría charlar si no debería estar AFA por encima. Bueno. Porque también hay cuestiones que a veces terminan atándose a la conveniencia o a las necesidades deportivas. Bueno, vamos al Mitre Informa primero y volvemos un ratito. Dale. Super Mitre Deportivo. En Mitre. Mitre Informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Cero treinta y dos minutos. Cielo ligeramente nublado. Neblinas en Buenos Aires. Ocho grados cinco décimos la temperatura. Economía caliente. Tras escuchar a Martín Guzmán, confirmaron que reina el pesimismo en los empresarios. Lo dijo Mario Greenman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, en diálogo con Radio Mitre. No hay una mirada optimista hacia el futuro, pero nosotros hace mucho tiempo que la economía funciona por expectativa y la expectativa en nuestro país, lamentablemente, hace mucho tiempo que dejó de ser algo optimista. Lo que pasa es que, bueno, los empresarios argentinos tenemos una enorme capacidad de resiliencia y seguimos invirtiendo, seguimos subiendo capital en la Argentina para salir adelante y para mantener las fuentes de trabajo. Pero un país que podría ser extraordinario es esto lo que tenemos hoy. Y por eso hay una enorme sensación de frustración entre todos y todos los días estamos un poquito peor. Más sobre el escándalo por el vacunatorio VIP. El fiscal Rodríguez de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas denunció que hubo 1.200 personas inoculadas de manera irregular. A través de cinco denuncias penales, el fiscal pidió que se determine quiénes fueron los responsables. Rodríguez interviene en la causa vacunatorio VIP junto a otro fiscal federal, Eduardo Tayano. El principal imputado es el ex ministro de Salud, Ginés González García. Entre los vacunados VIP figuran el procurador del Tesoro, Carlos Zanini, su esposa, el expresidente Eduardo Dualde y su esposa, Hilda Chiche Dualde, y las hijas de la pareja. Además, otros vacunados eran el ministro de Defensa, Jorge Tayana, en esa época senador, y el diputado Eduardo Valdés. Recordemos que por el escándalo, el presidente Fernández le pidió la renuncia a Ginés González García. Ocho grados y medio la temperatura, noventa por ciento la humedad. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar Super Mitre Deportivo, con Gabriel Anelo y todo su equipo. En Mitre, por AM790 y en radiomitre.com.ar En Mitre, por AM790 y en radiomitre.com.ar Bueno, señores, volvemos. 0.35 en la República Argentina. Estamos buscando todo tipo de información, están todos los teléfonos encendidos por esta noticia, que está relacionada y vinculada con el fallecimiento de un hincha de Independiente Rivadavia Mendoza. O sea, esto es hace instantes, ¿eh? Hace instantes esto acaba de ocurrir y acaba de pasar en un partido de Copa Argentina. El partido creo que lo ganó Vélez por un tanto contra cero, ¿no? Exacto. Así fue el resultado del partido. ¿Se saben algunos datos más, Fede, respecto a esto? No, estoy buscando, pero quiero ver si fue enfrentamiento de Barras, que debe haber sido. Pero no, todavía no tengo... Bueno, esto fue en... el partido se jugó en San Luis, ¿no? El partido se jugó en San Luis. Partido de Copa Argentina, Vélez, Independiente Rivadavia, Mendoza. Pero camino a... Camino a... Camino a... Qué loco. Camino a... Sí, ahí... ¿Vos sabés que hoy la gente de la organización de la Copa Argentina, viste que se discutió mucho el horario de Boca a las 4 de la tarde? Sí, sí, sí. No tenía que ver con la iluminación, porque el estadio donde jugó Boca de La Rioja tenía iluminación LED nueva a estrenar. Tenía que ver con diferentes factores. El regreso de los equipos a Buenos Aires era uno, y el otro, que las hinchadas de Ferro, que jugó temprano, y de Vélez, que jugaba a la noche, no tuviera el horario de salida por ruta parejo, parecido, ni con pocas horas de diferencia. Mirá vos, cómo son las cosas. Sí, yo a veces entiendo también que es importante que jueguen en todas las provincias y que Boca pueda recorrer el país. Digo, a veces... Fue una fiesta de Boca en La Rioja. Sí, está bien, pero a veces no es necesario, viste. No, a veces no es necesario. Si va Vélez para un lado, si va... Viste, jugalo en la cancha Racing. ¿Qué querés que te diga? Perdón, ¿eh? Yo sé que la gente del interior me está puteando, pero digo, es arriesgarse al divino botón. Es arriesgarse al divino botón y lamentar esta situación. Mirá, estamos hablando... Cuando tendríamos que estar hablando de cómo jugó Boca, de qué hizo Boca, de cómo perdió Racing, estamos hablando de un muerto otra vez en un partido de fútbol. Sí. Estamos hablando de un fallecido en un partido de fútbol. Este... Es muy fuerte. La verdad que es muy fuerte que sigan pasando este tipo de cosas. Sí, a ver, si vos me asegurás, Gaby, que como vos decís, la cancha Racing no pasa, bueno, dale, vamos a la cancha Racing. La sensación de que la solución pasa más por otro lado. Sí, sí, es geográfica, claro. Más lo va a quedar. No, pero además te explota... A ver, había preocupación por Boca, por Vélez y Ferro, y te explota con Independiente de Rivadavia, en el arco de Sabuadero. Nunca salió donde explota Boca, en el menos pensado. Hay que saber exactamente el episodio también, para ver por dónde viene. Sí, sí. Si tiene que ver con el cruce o cruce de ahí. Si no empezás a sacar conclusiones, a las cuales le faltan detalles e información. Sí, te da razón. Últimamente lo que venía ocurriendo no eran enfrentamientos de barra, sino enfrentamientos de barra del mismo equipo por una disputa, un botín, como se dice, un lugar, un boleto, no entre hinchadas de distintos equipos. Esto es lo que venía pasando, digamos, en los últimos inconvenientes o episodios de violencia. Hoy no sé. Sí, además de lamentar, por supuesto que es lo principal, lamentar pérdidas de vida, esta idea que a algunos se les cruzó, de que vuelvan los visitantes, acá, allá, donde sea, y se diluye cada vez más. Lo que pasa es que se diluye. Con estos casos, la verdad. Si alguno podría decir, che, vamos a ver a experimentar, ¿no? La final del último torneo, con gente tiri de boca, más, menos, no importa, pero, y fue una gran fiesta. Lo que pasa es que, claro, que cuando es una gran fiesta, y cuando pasan estas cosas, y bueno, sí, pero, a ver, por más que vos podés tener diez fiestas, pero si en dos tenés quilombo de este tipo, con encima, con desenlace de este... No, 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 no. No puede haber hincha de los dos cuadros. Estoy de acuerdo con vos que, lamentablemente... Tenemos que hacer todo para que no haya muerte. Ahora, viste, hay un flagelo en la Argentina, que son los accidentes, los hechos de inseguridad vial. Y no podemos cerrar la ruta. No, yo te entiendo. Hay que corregir problemas. Sí, pero no, no, no. A ver, no comparemos, porque si no... No, ya sé. A ver, nos desviamos del foco, porque si entramos a comparar con una actividad con la otra... Porque te quiero decir que... Pero el tema es que es una locura. Sancionaron los dirigentes, de verdad. Sí, los dirigentes, la policía, la justicia, los barras que están... Todos. Y tomar decisiones serias, ¿no? Pero por supuesto. Sí, sí, todos. ¿Por qué van los barras? ¿Quién les da la guita? No, pero acá... ¿Quién les da los micros? Pero olvidate que... No hablamos siempre de lo mismo. ¿Sabes por qué los dirigentes no quieren los visitantes, entre otras cosas? Porque no quieren hacerse cargo de... Pero claro. Para evitar este conflicto de tomar la decisión. Pero por supuesto. Claro, por supuesto. Y tener que dar en los micros y controlar por qué ruta van. Olvidate. Sí, porque ahora es verdad. O sea, los propios dirigentes sostienen esta... Pero claro. Que no vayan los visitantes. Más allá de Boca, arriba, y que llengan la cancha por sí mismos. No quieren. Bueno. Señores, hablemos un poquito de Boca. Vamos a hablar un poquito de Boca. Retrocedió futbolísticamente Boca hoy, ¿no? A ver, ¿sabes lo que creo? Que Boca se está acostumbrando a ganar seguido. Más allá de las diferencias que podamos marcarle. No las diferencias. Las deficiencias que podamos marcarle en los futbolísticos. La realidad es que juega bien, regular o mal. Pero gana casi siempre. Igual eso ocurría antes. Esta es una realidad. Acá, en el último mes y medio, Boca destrabó el nivel del juego. O sea, Boca juega mejor. Y entonces Racing pasó a ser la excepción. El partido donde no tuvo tanto volumen. Y de hecho, ese día no pateó el arco. Y después lo gana por penales. Cambió el ánimo. Y ratificó rendimientos como defensa y justicia, Corinthians, la final contra Tigre. Hoy puede vivir un poco Boca de los intereses. Ahora se analizase en frío en el partido. Lo complicó Ferro. Hoy fue discreto el partido. Lo complicó y después lo termina ganando. Por una cuestión física. Hay una resistencia, un ritmo distinto. En la primera contra la B nacional. Y también por jerarquía. Fíjate, los espacios y cómo resuelve la jerarquía individual de Villa. Con el correr del partido, esto iba en algún momento de canta. Ahora, en el juego, Boca no fue uno de los últimos partidos. De hecho, hoy fue otra vez un valor más individual que el equipo. Le faltó juego en el medio, le faltó creación. No abastecieron a los delanteros. Segundo tiempo tuvo varias chances igual. Sí, pero también negro por inspiración individual. No dejo de estar de acuerdo con los dos. Pero Boca es esto. Yo te agrego esto. Y además te agrego algo. No, no, pero Boca mostró que he mostrado una cosa más. El partido de hoy, enganchado a esta seguidilla de buenos partidos de Boca. Zafa. Zafa, y aparte le valorás que no se desequilibró en el momento que Ferro le llegó un poco, que no cayó en ninguna locura, ¿entendés? Ahora, si este partido, para que se entienda, lo hubieras puesto en el contexto de Boca hace tres meses, habrías dicho que otra vez le faltó identidad, que no tuvo juego, que el peso individual se hizo ver recién el partido. Bueno, eso es como lo estamos viendo. Bueno, por eso, ahora el partido es el mismo. De todas formas, yo te insisto con algo que te dije ayer. Para mí no hay equipo, o debe haber, pero los menos, por ahí River, que sostiene mucho tiempo, insisto con este concepto de el gran equipo es el que sostiene. No, y River ya está, pero... Pero si no, son excepciones. No hay equipos que juegan siempre bien diez partidos seguidos. Totalmente. El tema es a cuál es decir. Cuatro más o menos. Estamos de acuerdo en eso. El tema es para mí decir, hoy esto no marca un rumbo, porque Boca se direccionó a otro lado, pero hoy Boca no jugó bien. ¿Entendés? No. No, sino valorar dentro de una seguidilla de triunfos un partido regular como bueno. A ver, lo de Boca es valorable. Me parece que lo de Boca es valioso. Me parece que Boca pasó a una instancia a Ferro con un muy buen primer tiempo. Muy buen primer tiempo, lo complicó. Muy buen primer tiempo. Y Boca hoy fortaleció una idea. Hoy Boca fortaleció una idea. No, no, hoy creo que sacó adelante un partido. La idea no la fortaleció. Pero déjame terminar, si no sabes lo que voy a decir. Ah, me dijiste fortaleció una idea. Fortaleció una idea. El que hace cagada no juega. Ah, perfecto. Entonces fortaleció una idea. Porque hoy Boca, hoy Boca, hoy Boca, pudo haber, hoy pudo, pudo decir, fui a jugar un partido, no fue el mejor. Desde ahí está bien. No fue el mejor. Lo gané, pasé. Ahora, dos jugadores referentes, capitán, subcapitán, vicecapitán, Rojo y Benedetto, se mandaron una macana. No lo puse, porque en otro momento, en otro momento, nosotros empezamos a decir, bueno, los pone porque... Porque son de peso. Son de peso, porque el técnico no tiene esto. Porque lo necesita. Yo creo que está empoderado el técnico. Hoy fortalece una idea. ¿Cuál es esa idea? ¿Te mandó una macana? No jugás. Que después yo te pregunto, yo después te pregunto, ¿por qué esa macana? ¿Por qué esa macana? De la puerta para adentro, de la puerta para afuera, de la puerta para el costado, entrar por la ventana, o lo que fuese. la gran pregunta, ahí en TN, perdón, ahí en TN están mostrando los enfrentamientos ya en Desaguadero, ¿no? En Desaguadero, precisamente, y parecería ser que es un enfrentamiento de hinchas de vele con hinchas independientes. Aunque hay muchísima policía también, muchísima policía. Ya empieza a haber imágenes sobre este tema que casi anticipamos aquí en Radio Mitre. El fallecimiento del hinchas independientes de Rivadavia de Mendoza tras un enfrentamiento, en esto tengo dudas, permítanme no darle la noticia concreta, tengo dudas si es un enfrentamiento con la policía o si es un enfrentamiento entre barras, que es lo que estamos tratando de poder informarles. De cualquier manera, el hincha murió adentro, te ratifican lo que dijiste. La información es esta. Hay un hincha muerto, hincha independientes de Rivadavia de Mendoza que falleció dentro del estadio. Correcto. Y el enfrentamiento es en desaguadero. Lo que a mí me falta como información periodística, insisto, esto es un anticipo exclusivo de Radio Mitre. O sea, ahora TN está pasando las primeras imágenes. Lo que me falta saber es si es un enfrentamiento con la policía, con la policía, o si es un enfrentamiento entre hinchadas. Las primeras versiones que nos están llegando es que sería un enfrentamiento de la policía con los hinchas de Independiente que llegaron muy sobre la hora del partido. Un enfrentamiento de los hinchas de Vélez de Independiente con la policía. Bueno, a ver, lo tenemos a Milton Godoy, es de Cadena Popular San Luis, Milton es colega, es periodista. Milton, gracias por la hora, gracias por el tiempo. A ver, queremos corroborar una información que nosotros ya tenemos chequeada, que es el fallecimiento de un hincha de Independiente de Rivadavia de Mendoza dentro del estadio, previo al partido con Vélez Arfiel, esto pasó en Desaguadero, es la información, Milton, que ustedes allí en San Luis tienen. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo están? A todo el estudio, bueno, la audiencia. A ver, el estadio, Juan Gilberto Funes está en la ciudad de La Punta, a poco en metros de la misma ciudad de La Punta, ¿sí? A poco en metros de la ciudad de San Luis, quiero decir, disculpen. Allí es donde se está disputando el partido, claro. El hecho, los he escuchado allí en la previa, que hablaban acerca de cómo comenzó el disturbio, al parecer, bueno, los hinchas llegaron un poco tarde, se abalanzaron, quisieron entrar, los hinchas de Independiente de Rivadavia, y forzaron varias vallas que habían por parte de la policía, se abalanzaron, y bueno, en ese momento se da la detención de una persona, hay 12 hasta ahora contabilizados de efectivos lastimados, producto del mismo enfrentamiento, y al parecer esta persona que estaba bajo resguardo de la policía, demorado, falleció ahí en el lugar. No se sabe si había recibido una golpiza con la otra hinchada, porque en alguna parte también se cruzaron desgraciadamente las hinchadas y allí se armó el inconveniente más fuerte del momento, ese disturbio más fuerte fue cuando se cruzaron las hinchadas y las vallas eran pocas y escasas para poder contener la euforia. Esta persona al parecer había sufrido ya golpes y cuando la policía lo escolta para apartarlo del lugar, termina perdiendo la vida en el lugar. Milton, se ven algunos videos que no son muy claros en las redes sociales y algunos medios de comunicación también los empiezan a mostrar donde la voladura de vallas es increíble. O sea, volaban las vallas por todos lados. Es impresionante. Agarraba cada persona, se le ocurría agarrar una valla y tiraba con valla además de las piedras. O sea, hablamos de pedazos de piedras grandes que volaban de un lado a otro casi medio ladrillo. Volaban de un lado a otro contra los efectivos que estaban resguardando el ingreso y haciendo las cápsulas para que las hinchadas no se encontraran. Ahora, Milton, más allá del episodio puntual que vos estás describiendo que estamos tratando de averiguar y que vemos con alguna imagen, ¿tenés conocimiento o se conoció previamente alguna interna de la barra independiente de Rivadavia que haya provocado que esto chocó hoy? A mí me están diciendo que eran, perdón, Milton, me vas a ayudar vos allí en San Luis, me están contando que era pugnando para ingresar porque la gran mayoría no tenían entradas. Claro. Y ahí chocaron con la policía. Llegaron directamente a querer ingresar sin entradas y cuando el partido ya estaba a punto de iniciar, estaba segundo de iniciar. entonces se avalancharon, se fueron directamente una ola prácticamente importante de gente que quiso sacar la policía del ingreso y ahí es cuando comienza ese enfrentamiento. Ahora, ayudanos con algo, Milton, porque es verdad lo que me pregunta Fede Bulos que es muy interesante porque nosotros tenemos la información y las imágenes también muestran que el enfrentamiento es en desaguadero que es, digamos, como el punto límite para cruzar, entrar o salir a la provincia. ¿Por qué los incidentes arrancan allí cuando hay una golpiza mucho más fuerte en la puerta del estadio que termina perdiendo la vida este hincha independiente? Usualmente las cápsulas que se hacen por parte de la policía de la provincia, policía caminera, hacen la escolta, se avisa a todos para que estén atentos en la ciudad del ingreso de la hinchada. ¿Sí? No sabría decirte ya si se encontraron en el desaguadero y habría comenzado las disputas allí en el lugar. Pero siempre se casula y esto trasciende al instante si hay un inconveniente. Yo acabo de salir de hace minutos de trabajar. Podría haberme enterado al instante si había un inconveniente previo, pero no se hablaba de inconveniente previo antes. A ver... Claro, claro, por eso te lo preguntaba. Pasaba la policía, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Se saben edades, datos de la persona fallecida, inclusive de qué ha fallecido, si tiene que ver por golpes como hablábamos, Milton, o si tiene que ver con alguna bala o algo que haya sufrido este hincha? La edad aproximada me decían entre unos 30 y 40 años de edad. ¿Sí? me decían eso hasta hace minutos que estaba tratando de tener información más precisa en el caso de empezar a publicar la noticia, ¿no? Ahora hay un móvil que está de cadena popular que está en el lugar y que, desgraciadamente, no puede ingresar hacia donde ocurrió todo este desmán. ¿Sí? Está en un sector que es un boulevard que está frente prácticamente al estadio, pero la hinchada, imagínese, corriendo gente para un lado, corriendo gente para otro. ¿Sí? Entonces, los efectivos entraron a tratar de encapsular toda esa gente que había comenzado esta gresca, pero se hace casi imposible, faltan efectivos para poder controlar esta situación. No, Milton, te quería preguntar, ¿el partido se jugó con este hincha muerto en la cancha? Porque esto fue en la previa, ¿no? Claro, esto fue ahora, hace minutos, o sea, estamos hablando de algo que ocurrió hace unos 40 minutos, ¿sí? 30 minutos como mucho, ¿sí? De que ocurrió esta gresca tan grande, o sea... O sea, ¿fue terminado entonces el partido? Claro, terminado el partido o entre parte del partido que es cuando quisieron ya entrar y no pudieron definitivamente, ¿no? No, no, no pudieron, pero mucha gente que... A ver, yo quiero contar esto porque es real, la hinchada de Rigadavia siempre que vienen es para ir a cubrir e ir con un barbijo por la cantidad de gas alquimógeno para tratar de contener, porque es impresionante cuando viene una hinchada tan fuerte lamentablemente creo que los superó en número a la cantidad de policías que había destinados a este partido, ¿no? Muy bien. Milton, muchísimas gracias, Milton Godoy es periodista de la Cadena Popular de San Luis, un placer enorme, Milton, muy amable, Muchísimas gracias por ayudarnos a contar lo que está pasando, gracias. Bueno, ahí estamos confirmando el anticipo de Radio Mitre, confirmando el anticipo de Radio Mitre, que es el fallecimiento de este hincha independiente de Rigadavia Mendoza, él dice que es entre 30 y 40 años, hay algunas cosas que a mí no me terminan de quedar claros porque aparentemente si pasó hace 40 minutos es cuando el partido terminó, no, porque el partido arrancó la... Para mí se conoció la muerte después del partido, los episodios fueron antes, o sea, la previa, se conoció la muerte, a ver, es como... O sea, el enfrentamiento, la pelea fue antes. Lo que contaba Milton es esto de cuando entraron, viste que dijo que había quedado como en custodia de la policía. Una cápsula. Sí. No, pero que un grupo que estuvieran como detenidos. Y después se conoció la muerte. Y después se conoció la muerte. Que la duda que dijo Milton es que habría pasado en ese momento, en ese tiempo. Bueno. Durísimo. Sí. Durísimo. 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 Dame una tanda, dale. Super Mitre Deportivo en Mitre. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar. En San Juan se respira deporte. Del 27 de mayo al 12 de junio llegan los primeros sudamericanos de deportes sobre ruedas. 8 disciplinas 8 maneras de hacer vibrar las pistas en sudamericanos2021.com San Juan Los mejores locales Sportline La mejor atención Sportline Todo para vivir en deportes Sportline Todos los días hay pases. Está acá Ezequiel Iván Circanuk. Buenas, ¿qué tal? Buen día para todos. ¿Qué haces? ¿Su familia es ucraniana? Ucraniana. Ucraniana. ¿Y el polaco cuando nació? Y cuando escucharon mi apellido. O sea, impronunciable. ¿Viste que no te dicen ucraniano? No, no, claro, claro, claro. Veamos cómo canta el polaco. Dale. Para todos los enamorados del otro lado. Dice Te miro cuando duermes y se me estremece el alba Te abrazo y te suelto como que no quiero nada Feynman Lanata Ayer apareciste con un pañal en el auto. ¿Vos las cambiás a tus hijas? Y sí, porque los martes y los miércoles están conmigo. Sí, tampoco es una fiesta cambió pañal. Yo he cambiado pañales también. ¿Feynman? No, no cambio pañales. ¿Cómo no le he cambiado pañales, Feynman? No puedo, polacos. No, no, no puedo. O sea, ¿querés dar al polaco martes y miércoles para que la cambie? Podés venir. Juntos y somos Mitre. Mi polaco. En San Juan se respira deporte. Del 27 de mayo al 12 de junio llegan los primeros sudamericanos de deportes sobre ruedas. Ocho disciplinas. Ocho maneras de hacer vibrar las pistas. En sudamericanos2021.com San Juan. CREDIPAS GANAMOS GANAMÁS CREDIPAS GANAMOS GANAMÁS CREDIPAS GANAMOS GANAMÁS CREDIPAS Es crédito, es tarjeta Más rápido que motoneta Para vos CREDIPAS Olvídate de todo lo que sabes de jugos y probá Biofrut Mmm, delicioso, ¿no? Aroma fruta recién cosechada Qué frescura Cuántos sabores Ahora sí podés elegir Biofrut Una opción natural En tecnología Megatone, Megatone, Megatone Megatone, Megatone Es para vos Megatone, bienvenido a lo que querés Megatone Encontranos en Megatone.net Agentes Megatone Express Y en nuestras sucursales de todo el país Super Mitre Deportivo Con Gabriel Anhelo Y todo su equipo En Mitre Por AM790 Y en radiomitre.com.ar Bueno, 057 de la República Argentina A ver, seguimos buscando información Seguimos tratando de encontrar un poco qué es lo que pasó Recién lo que nos decía Milton Lo vamos a tomar con mucha cautela Hasta en Mendoza se están enterando por nosotros en este momento Sí, hasta en Mendoza se están enterando por nosotros de lo que pasó Por Radio Mitre Por lo que contábamos Apareció en algunos videos Lo que da a entender Milton también Que puede haber habido algún abuso de la policía también Da a entender Da a entender Por lo menos pone en duda Que es lo que pudo haber pasado Pone en duda lo que pudo haber pasado ¿Sí? Cuando veníamos hablando con Milton Dice, bueno La policía Habló de los golpes Habló de los golpes Claro, y ahí decía Milton agregaba que No sabía si podía ser Dudaba esto de la policía O si había habido Un enfrentamiento anterior Sí Que esa persona vendría mal por el enfrentamiento Esta era la duda que él planteaba Esto lo voy a sacar De la información que voy recibiendo Para mí esto Arrancó en desaguadero Para mí Arrancó en desaguadero Con la gente independiente La dejaron pasar en desaguadero Y ya venían mal entonados Deben haber avisado De desaguadero a la cancha Che, guarda que vienen estos Vienen de esta manera Vienen así Vienen así Y la terminaron de De completar en la cancha Y la terminaron de completar en la cancha Por eso se le preguntó a mí Por algún antecedente Para mí arrancó en desaguadero Claro Pero mismo enfrentamiento De policía con hinchas independientes Para mí, insisto Esta es la información Que estoy teniendo Para mí es así Para mí es así Para mí es así Por eso A ver, yo pregunté Por algún antecedente Porque me da la impresión Que por lo general Este tipo de episodios Suelen tener Un acto previo Como decís vos Antes de la cancha En desaguadero O ya hay información La policía cuenta con información Los días previos De que va a haber un choque De dos facciones Mitre informa primero Y ya venimos Super Mitre Deportivo En Mitre Mitre informa primero Las noticias más importantes del día Cada media hora El cielo ligeramente nublado Con neblinas En Buenos Aires La visibilidad reducida A ocho kilómetros Ocho grados La temperatura Lo reiteramos La boleta única Tuvo media sanción En diputados Fue con ciento treinta y dos Votos a favor De la oposición El proyecto de ley También obtuvo Ciento cuatro sufragios En contra Y cuatro abstenciones De la izquierda Votaron a favor De la iniciativa Juntos por el cambio Ciento quince Interbloque federal Ocho Juntos somos río negro Dos sufragios Ser Dos El bloque avanza Libertad dos La libertad avanza Dos Y el movimiento popular Neuquino uno En tanto que el frente De todos completo Lo hizo por la negativa Y los cuatro diputados De la izquierda Se abstuvieron A pedido De Nicolás del Caño El proyecto De boleta única Ahora pasa al Senado Donde se espera Que el frente de todos Oponga una fuerte resistencia Fuerte crítica De Cafiero A la OEA En la cumbre De las Américas Afirmó La OEA Perdió legitimidad Y así como está No tiene destino Es una organización Que ha perdido legitimidad Que venía perdiendo volumen Ya hace tiempo Persiguiendo una agenda Que no es una agenda De la región Sino una agenda Impostada Y luego se termina De De convalidar esto En cuanto a su accionar De legitimar El golpe de Estado En Bolivia Tiempo Se indica para hoy jueves 9 de junio En Capital Federal Una temperatura mínima Estimada en 10 grados La máxima en 19 Con nieblas Neblinas Durante esta madrugada Y en las primeras horas De la mañana Luego cielo Mayormente nublado 8 grados La temperatura 90% La humedad Mitre Informa Primero Seguí informado Todo el día En Radiomitre Punto com Punto ar El club Por club De la una Porque vos sabes A qué hora Encontrar La mejor información Independiente La dirigencia El Rojo Se sigue moviendo En el mercado De pases Para intentar Darle los gustos A Eduardo Domínguez De cara a la conformación De un nuevo plantel En esa línea Ya se envió La primera oferta formal Por Emanuel Gularte El defensor uruguayo De 24 años Cuyo pase Pertenece a Puebla Pero la misma Sería considerada Insuficiente Y por ende El jugador Se alejaría De la institución De Avellaneda En otro apartado Domingo Blanco Y Carlos Benavides Están cada vez Más cerca De irse con el Paz En su poder Desde el club No pudieron llegar A un acuerdo Con sus respectivos Representantes Y todo indica Que ambos se marcharán En condición de libre Situación similar A la que podría pasar Con Andrés Roa Aunque con este último Es posible que existe Una última comunicación En las próximas horas Informó Agustín Falcón Talleres de Córdoba Talleres ya tiene A Julio Bufarini Confirmado El sábado Estará llegando A Córdoba Para incorporarse Al equipo El equipo de Pedro Viernes Haría una sola Modificación Derriba Davia de Mendoza Por los dieciséis Agos de final De la Copa Argentina El Fortín Que de a rato Sufrió Con la lepra Mendozina Se impuso Gracias al gol De Abel Osorio A falta de cinco minutos Para el cierre En la próxima ronda El equipo Del cacique Medina Enfrentará El ganador De la llave Entre Independiente Y Atlético Tucumán Informó Tomás Montivelli Rubén Darío Tiene todo listo Para su segundo partido Al frente de San Lorenzo Mañana de las veinte En el Parque Independencia Enfrentará A Newells Con cambios obligados Porque no estará El colombiano Zapata Que se desgarró Ni Ciro Rosané Que fue suspendido En sus lugares Juegan Gastón Hernández Y Francisco Perruzzi El once del ciclón Entonces Para enfrentar A la lepra Sebastián Torrico Jalile Ligas Federico Gatón Y Gastón Hernández Jeremia James Tomás Silva Néstor Hortigoza Francisco Perruzzi Agustín Martegani Ezequiel Ceruti Y Adam Vareiro El que no viajó Ni concentró Es Nicolás Fernández Mercau Que por una molestia muscular Se quedó en Buenos Aires Y Ubita Fernández Quien volvería A defensa y justicia A cambio de la deuda Y una suma extra De dinero Que pondrían en el halcón Para repatriar Al delantero Informó Diego Paulich Mañana vuelve a abrir El club por club De la una En Super Mitre Deportivo Bueno, una de la mañana Seis minutos Seguimos A ver Seguimos con Con esta información Insisto Me cuentan aquí Que en Mendoza Están pasando Cuando el compacto Del partido Y cuando nosotros Inclusive Algunas repetidoras Cuando hablamos De los incidentes Se corta la transmisión Este Y esto también pasa En provincia puntana O sea que evidentemente Hay cosas que se quieren Este Esconder Está Sergio Sosa Sergio Sosa está en el estadio Es periodista de voces puntanas Él está en el lugar Sergio Te agradezco Porque para nosotros Es Este Noticia de último momento Casi que lo anticipamos Este Y después Vos Empezaste a firmar esto En TN también Así que te quiero agradecer Sergio ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Buenas noches Gracias por atendernos Bueno Muy buenas noches A usted y a todo el equipo Bueno La verdad Que estamos ubicados En la estadio Juan Gilberto Cúnez En uno de los ingresos En la zona norte Precisamente Aquí en Ciudad de la Junta Donde en la zona norte Se había destinado A toda la licenciada De independiente Rivadale de Mendoza Cual El partido Se iba desarrollando Por normalidad Estos discursos Comenzó Entre el final Y el principio Del primer tiempo Del partido Entre ellos Y el presidente Rivadale Donde muchas veces Ustedes Están acostumbrados Que hacen todo el deporte Nosotros Hacemos coberturas Ustedes vieron Que siempre Entre Medio tiempo La gente intenta Ingresar ¿No? Sí 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 En este momento Ya vamos a ir Para decir En este momento Se está retirando El cartel De independientes Con destino A Cendendoza Y de atrás El colectivo Deberes Tati Quienquiera En esta noche Aquí enojado En San Luis Precisamente En la zona De cuatro En los cunes Bueno Como le iba contando Bueno En la zona norte Precisamente Estaba desarrollando Todo normal Había Anillo de contención Había tres Anillos de contención En la policía Lo que es El primer cacheo Lo que es El segundo control Y después Lo que es de entrada ¿Sí? ¿Qué pasó? En el primer anillo De contención No había una cantidad De efectivos policiales E importante Controbando A la entrada Que había quedado afuera Había quedado afuera Alrededor De ciento Treinta Inca Para que ustedes Tenga la idea Llegaron de Mendoza Quince colectivos Con Cada colectivo Se estima Entre setenta Y ochenta Personas Lo que decían Hinchas Recién Antes de subir Los colectivos Cuánto eran ellos En cada colectivo Que habían venido Ciencias de Mendoza Hace tarde Que llegaron El día de hoy Pero Ciento treinta Hinchas Son los que Estimados Treinta Óperas Empiezan Algunos que Habían conseguido Entradas Se venta Otros que decían Que bueno Que querían entrar Y saltar Esta varia de contención ¿Dónde terminaron Con eso? ¿Por qué? Porque Nos cortó El ingreso Al estadio Estaban abiertos Una hoja estaba abierta Y la otra estaba cerrada Y en esta hoja Estaba abierta Había cuatro efectivos policiales Entonces Empezaron a empujar Empiezan a empujar Pasan a esos efectivos policiales Y se encuentran Con el segundo anillo Con el segundo anillo Quedan Parte del hincha Alrededor de cuarenta Hinchas Quedan entre medio De los efectivos policiales Donde los empiezan A guardiar Empiezan a guardiar Y empiezan a tirar Con estas varias Controfectivos Donde resultaron heridos Veintidós Efectivos policiales Fueron trasladados A una clínica Privada Los hospitales Y en el hospital Ramón Carrillo Fueron llevados Inmediatamente Por parte Del personal médico Que estaba brindando Servicio En el estadio Y también Personal médico Que se llegó A este lugar Y otros Fueron trasladados En los policiales No hubo Porque había Sergio Una versión De que Los incidentes Habían empezado En desaguadero Esto no fue así Fue solamente En el estadio Y en el entretiempo Cuando quisieron Entrar los hinchas Sin entrada Exactamente Una persona Fallecida ¿Cómo se había desarrollado El fallecimiento De esta persona El deceso De esta persona En uno de los ingresos Bueno El motivo Hasta ahora Lo que nosotros Tenemos la información Es extraoficial Pero con lo que pudimos Dialogar con los policías Estaban trabajando En el lugar Una de estas personas Fue la que estaba Involucrada En el problema En la disputa En la pelea Cuando quisieron Ingresar En el entretiempo Esta persona En un momento Le manifiesta Al personal policial Que tenía entrada Que tenía entrada Le muestra Supuestamente Uno de los efectivos Lo que lo manifestaba Que le mostró Un papel Como una entrada Entonces le dijo El efectivo Bueno Tiene que hacer El cachillo correspondiente Lo hacen Para un costado Este hombre Se niega Realizar el cachillo Correspondiente Y se empieza Correspondiente Con el policial Donde cae El esplomado Al suelo Y lo quisieron Reanimar En el lugar Y no hubo Forma de reanimarlo Y terminó Falleciendo La persona fallecida Se estima Que tiene Entre 33 Y 40 Años de edad En el momento Es información Extraoficial Está trabajando En el lugar Policías Científicas Policías De homicidios Está trabajando Todo lo que es Han invocado Una cantidad De 120 Ahora Sergio termina Termina falleciendo Dentro del estadio ¿No? Dentro del estadio Tenía que detener El protegido Que se había Realizado En este tiempo Con estos Efectivos policiales Estaban en el lugar Este hombre Habría caído Desplomado Ahí Pero todavía No se estaba Sin alguna herida No herida Pero el motivo Fue entre las disputas De la pelea Algunos Algunos rumores Que nos llegan Digo rumores Versiones Este que uno Está tratando De chequear También por eso Sergio Lo hablamos contigo Es que recibió Una golpiza Muy importante De la policía Este hincha Por eso termina Cayendo desplomado Mire Nosotros tenemos Imágenes Que salieron Por parte De los efectivos Policiales Que estaban Trabajando En el lugar Donde Era una batalla Campal Claro Eran mucho más Cintas Si se veían Cómo volaban Las barras Las barras Volaban de un lado Para el otro Como papel picado Exactamente Tal cual Lo manifiesto Tal cual sucedió Tal cual La información Que nosotros tenemos Y hace poquito Hace 10-15 minutos Me comuniqué Con uno De los efectivos Policiales Que estaba En ese momento De la pelea Que se originó Esta pelea También En la clínica Italia Me manifestaba Sergio Me dice Lamentablemente Los dejaron solos Cuando yo le pregunto ¿A qué se refería Que se refiere a los que éramos Pocos policías Y los que estaban En el segundo anillo Nos vinieron a ayudar Nos vinieron a apoyar Porque la barra Encaraba salir Del estadio nuevamente Una vez que vio Que había un segundo anillo Se vio a ser todo el medio Intentó salir Para donde estábamos nosotros Y a estos nos golpearon Para salir Y donde nosotros Sucedimos la jería ¿Hubo detonaciones De bala de goma En ese enfrentamiento? Así es Hubo detonaciones De bala de goma De por parte De la policía ¿No? Está claro De la policía De infantería Y el cuerpo Especial Del COAN Escúchame ¿Hay algún antecedente Con respecto a la relación De la policía Puntualmente Con la barra esta? ¿De Independiente de Redavia Mendoza? ¿De Independiente de Redavia? ¿Hay algún antecedente De encuentro? ¿Hay algún Alguna historia? ¿Previa? Hay antecedentes Hay antecedentes Que siempre Que vienen Simpatizantes De Mendoza A jugar Tornillos argentinos O esta clase De partidos Siempre hay problemas Porque son tan simpatizantes Como los conloveses Pero Lo que hemos Hicido últimamente En esta clase De partidos Cuando se desarrolla El partido De los argentinos Tornillos argentinos Tienen que ver esto Oficialmente En una copa Es que Cuando vienen Equipos de Mendoza Tal vez Siempre Hay disturbios En las zonas céntricas Cuando llegan temprano Empiezan a tomar bebidas alcohólicas Con la policía Y muchas veces La policía Tiene cáncer horario De anillo de contención Durante estas horas Hasta que se desviene El partido Y acompañen Hasta el estadio A los hinchas Que saben andar En las zonas céntricas Que llegan temprano Sobre el partido Es raro No se entiende Por qué se desarrolló A las 22 horas Los partidos Son esta clase De partidos Yo tal vez A mi ignorancia Digo Pero siempre En San Luis Se desarrollaron Partidos Entre las 20 Y 21 horas Siempre Este partido Comenzó a las 22 horas Y muy tarde Para lo que Nosotros acostumbramos En que Nos referimos Que estas personas Que llegaron de Mendoza Llegaron temprano Y se repartieron En diferentes partes En Ciudad de la Punta Y en San Luis Pero no hubieron Disturios previos Pero después Llegaban muchos de ellos Con bebidas alcohólicas Y como siempre En cada cancha Bueno Sergio Un placer enorme Muchas gracias Por ayudarnos a entender Gracias Sergio Muchísimas gracias Muy amable Sergio Sosa Voces puntanas Está en el lugar En este momento Confirma lo que fue El anticipo De Radio Mitre Lo anticipamos Nosotros aquí Que hubo 12 Yo tenía 12 Policías heridos En un enfrentamiento Con la Barra Independiente Rivadavia Mendoza Una persona fallecida Entre 30 y 40 años Todavía no tenemos El nombre y la identidad Los datos que estamos recibiendo Es que esta persona Termina falleciendo Por la golpiza Que recibió la policía En este enfrentamiento Les contamos Nosotros no podemos mostrarla A través de la radio Un video Pero trato de describirles Es tremendo Como vuelan las vallas Casi como papel picado Este Y eso es un poco Lo que ha pasado El contexto De los antecedentes Que decía Diego Macías Lo tardío Del horario Del comienzo Del partido También Nada tiene que ver Vélez Nada tiene que ver Vélez Nada tiene que ver Pedimos disculpas Teníamos la información Que esto había arrancado En desaguadero No fue así No arrancó En desaguadero Fue en el entretiempo Cuando nos pasaba antes Cuando íbamos a la cancha Nos ha pasado a nosotros también Que nos quedábamos Con el viejo en la puerta Para que abra la puerta En el entretiempo Y entrar Un poco más inocente Éramos un poco más inocentes Acá Era la barra La que quería entrar Este Hablaron de micros De 80 personas Cada micro Eran dos micros Bueno Y un enfrentamiento Cuerpo a cuerpo Entre la policía Y la barra independiente Arribada de Mendoza Y hay una falta de previsión Más allá de esto Recién comentaba Nuestro colega Que el primer cacheo El primer anillo Protector Había solo cuatro policías Entonces pasaron Los desbordaron O sea Totalmente Desbordado ¿No? Y luego La respuesta general ¿No? De terminar todos Peleándose con todos Tirando barras No se termina de entender En qué momento Exactamente pasó Esto pasa cada vez Que viene un partido De este Bueno pero ahí Ahí está No pero no En San Luis Puntualmente Destacó O remarcó La rivalidad Que hay Interprovincial ¿No? Sí O sea Dijo puntualmente Cuando vienen Los hinchas de Mendoza Ah La policía de San Luis Claro Exactamente Por eso le he preguntado A lo anterior Porque la data que teníamos Es que Digamos No se están portando bien Los mendocinos Y van a tener su Su castigo Van a tener su Fuerte Entonces En ese En ese antecedente También se pueden empezar A jugar Muchísimas cosas Es fuerte Más de lo mismo Lamentablemente Dolorosamente Bueno y Lo hemos informado Con detalle ¿No? En tiempo real Porque la verdad que Aún todavía Seguimos chequeando datos Información Precisiones al respecto Pero ya tenemos Un cuadro 150 personas No entendí bien La parte A ver Tú ya me pueden ayudar Que describe el colega Del hincha La entrada Y el cacheo Lo que entendí El primer cacheo No había la cantidad suficiente De policía Para soportar El grueso De la barra Eso sí En el segundo Se arma Se arma La pelea No no En el segundo Lo que dicen Es que en el segundo Cuando pasa el segundo cacheo Se arma Digamos La pelea general Y después aparece Este hincha Diciendo Yo tengo una entrada Lo llevan a un costado Lo quieren hacer el cacheo Y ahí Supuestamente Lo que contaba Que se descompone ahí Tengo dos datos Dato número uno Que le llama la atención A todo el mundo Que no entró La barra encapsulada ¿Sí? O sea Que no entra Encapsulado es Además una cápsula Van todos juntos Entran todos juntos Y salen todos juntos Se le llama encapsulado Dice que le llamó la atención Que no entró la barra encapsulada Y otra cosa Que llamó la atención La provincia de San Luis Es una de las provincias forestales Más complicadas Con el tema de los incendios ¿Sí? Es una provincia muy compleja Con el tema de los incendios Por la cantidad De pasto Que tiene la provincia Y de los antecedentes Que ha tenido Respecto a los incendios forestales Y que todo también podría haber empezado Con algunos fueguitos Este que estaban armando Cerca de la forestación Los hinchas independientes De Rivadavia y Mendoza Y como dice muy bien Diego Que la pregunta Me parece no fue al azar Cada vez que independientes De Rivadavia y Mendoza Va a San Luis Hay incidentes O sea que entre la policía Y entre la barra Independientes de Rivadavia y Mendoza Los hinchas independientes De Rivadavia y Mendoza Ya hay antecedentes Este Y acá ya sabía Que se podía armar barro ¿Sí? Y acá ya se sabía Que se podía armar barro Entonces teniendo en cuenta El contexto De que hay una hinchada Que tiene problemas Con una provincia Lo mandas a jugar ahí Digo me parece que Me parece que le erraron acá ¿No? Me parece que le erraron Me parece Sí Me parece que le erraron Me hiciste acordar Y voy a chequear Una cosa más de esto Este dato habla también de De la locura Que son los operativos Y demás Que como no se planifica No hay una mínima dosis De inteligencia Para decir Che si acá hay antecedentes De quilombos Se puede reproducir algo Mirá que hay gente Mirá que hay gente Que trabaja muy bien En la Copa Argentina Sí, no, no Por supuesto Pero no Sabés con ese problema Cuando vos vendés plazas acá Cuando vos vendés plazas No hay sentido común Acá San Luis Comple un partido Compre este Compre el otro Te toca aquel Viste Y acá hay alguien Que tiene que decir Che no podemos mandar San Luis Independiente a Rivadavia y Mendoza Porque hay quilombos Todas las veces que juega Pero digo Hay tantos partidos Que puede ir otro partido Ahí a San Luis Claro En vez de Vélez Y independiente Sabés que Digamos Te entiendo eso Yo también te entiendo Sobran los partidos No, no, no No sobran Porque los precios No son los mismos Racing Vos no pagás La misma plata por Racing No, no, está bien No pagás la misma plata por Boca Pagás por Vélez Entonces San Luis Debe haber puesto plata Para un Vélez Sí Entonces te toca Vélez Porque lamentablemente Es por plata O sea, a ver ¿Dónde jugó Boca hoy? La Rioja La Rioja pone una determinada Para la cantidad de plata Y dice Mira, hoy te toca Boca ¿Dónde jugó Racing? Jujuy Bueno, Jujuy pone plata Y le debe decir Bueno, hoy te toca Racing No, pero estoy de acuerdo con eso Entonces, lamentablemente Cuando vos vendés al mejor postor Te pasan estas cosas Lo que pasa es que Bueno No pueden pasar estas cosas Vos no podés llevar Este A la cancha De A ver, nosotros nos estamos Enterando ahora Por una pregunta que hace Diego Macías Nosotros tampoco entendemos Y no tenemos por qué entender Tampoco somos especialistas No, pero bueno Evidentemente ya hay una pica Entre la policía De San Luis Con la barra independiente de Rivadavia Mendoza Sí, sí, es regional Entonces, esa pica ya está Ya está No, no, pero seguramente Y me imagino yo que San Luis puede poner la plata También por otros equipos Que estén a la par de Vélez Qué sé yo Que hay Un argentino y un junio No sé, estoy pensando en Bozal Turacán Con otros rivales Y no con Independiente de Rivadavia Bueno, pero justamente Los llevan a jugar ahí Por una cuestión de cercanía Cuando van a San Juan También pasa exactamente Bueno, está bien Cada vez que van los de Mendoza Como decía el colega Cada vez que van los de Mendoza Tenés problemas Sobre todo con Independiente de Rivadavia Bueno, pero entonces Es una hinchada complicada Ya la hinchada de por sí es complicada Está bien Si vos comprás el partido El equipo que está cerca Para que venga más gente Y compre más tickets Más entradas Y consuman más Y bueno También va igual Estas son todas cosas Que se pueden atender Pero hay que volver A lo principal Hay que volver Al foco Principal Que no pueden Si hay delincuentes Tienen que estar Donde tienen que estar Y no tienen que ir a la cancha O sea, acá En Mendoza En San Juan En San Luis O donde sea Bueno, ahí Ahí me dice Max Estamos tratando De hacer periodismo De la mejor manera posible Con un tema Realmente sensible ¿Querés ponerlo a Milton? ¿Querés ponerlo? Para que lo diga él Vamos por lo Milton Porque tiene Milton Godoy Que es el primer periodista Que ha salido con nosotros Que nos están ayudando A ver, nos llega información Por teléfono Insisto, no hay nadie Hablando de este tema No hay nadie Hablando de este tema Es más, los dirigentes Independientes de Rivadavia Porque tenemos el contacto De Carlos Castro Que es el presidente David, por ahora No quieren hablar Porque todavía Hay mucho hermetismo Con el tema Por lo menos intentan Como decías vos Quizá De que no se hable demasiado Parece que falta Reconstruir algunos capítulos También Sí Seguramente A ver Acá me está escribiendo Cavi, soy periodista de San Luis Independiente fue local Contra estudiantes de Caseros Por la Primera Nacional Me dice el Pampa Gorghi Un periodista de San Luis Que me está escribiendo Este El viernes 27 Claro Lo que me debe querer decir Es que no hubo incidentes Que se jugó en San Luis Y que no hubo incidentes ¿No? Me dice Soy periodista de San Luis Independiente fue local Contra estudiantes de Caseros Por la Primera Nacional El 27 de Mayo O sea, ahora Hace un par de semanas Lo que me Es lo que me debe querer decir Es che Mirá Sí, que no hubo Está muy bien señalar Bueno Está bien el antecedente Vale Ahora La pregunta es La pregunta es ¿Qué ocasiona Esta golpiza? Solamente el no tener entradas Estos fueguitos Como dicen algunos Puntanos Que estaban haciendo En zonas forestales Donde en San Luis Le tienen mucho miedo A este tipo De incendios Sí, Maxi Ahí estamos Con Godoy Con Milton Godoy Que pudo hablar Con la policía Milton Agradecemos nuevamente El vínculo ¿Has podido hablar Con la policía Que confirman El momento Del deceso El hinche independiente Río Davia De Mendoza A Milton Exactamente chicos Bueno, para contarles Que en el comienzo Del partido Comenzó la gresca Que se extendió Prácticamente Durante todo el partido Ajá La gresca Fue al final también Los videos Que acabo De enviar A Maxi Hace un minuto Nada más Perdón Dan cuenta De esto Que ocurrió Y se habla De que Ahora se está Preservando el lugar Directamente La escena Donde falleció Esta persona Y esto Habría sucedido En el comienzo Del partido Claro El ingreso La primera información Que teníamos Que trató de ingresar Con entradas Que no eran válidas Exactamente Exactamente Usted la tenía también Y bueno Nosotros tratábamos De corroborarlo Para poder Darse Haciendemente La información Esta es la información Que trasciende ahora En este momento Es que estas personas Vinieron con unas entradas Adulteradas Que no Que al parecer Eran falsas Y allí Se arma el estudio Para querer ingresar Claro Ahora lo que se pueden ver Ya los colectivos Por ejemplo Que hace minutos Entraban a asomar El frente del estadio Para empezar A trasladar Las personas Que vinieron De Rivadavia Pero claro Está todo Muy Está vallado No se puede ingresar De ninguna manera Hasta donde Ocurrió Todo Los hinchas De Independiente Los hinchas De Independiente Que están allí En los micros Para volver Imagino que ya saben Que hay uno de los De ellos Que falleció Si 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 Creo que Incluso Uno de los videos Ya era Cuando se supo esto Que cuando comenzó Como enardecerse más Ahí se entiende más Ahí se entiende más A partir A partir del conocimiento Del fallecimiento De uno de los de ellos Es donde empieza La gresca más fuerte Y me parece que ahí Es donde empiezan A volar las vallas Y donde casi Que se descontrola todo Que la policía dice Bueno nos dejaron solos Claro Exactamente Eso es lo que Se dice Ahora extraoficialmente Lo que pasa es que A ver Le explicaba Ahí en privado Lo que sucede Claro Hay un servicio De emergencia Médica En San Luis Que se llama CEMPRO Que es como el SAME Por ejemplo En Buenos Aires Ese servicio de emergencia No fue consultado Hasta el momento De que empezaron Los estudios Para poder movilizar Ambulancias al lugar Las ambulancias Que se movilizaron Todo el operativo Sanitario Que se hizo Se hizo del hospital De la ciudad de La Punta Entonces por ahí El vínculo de comunicación No lo podíamos establecer Porque es un hospital Chico No es un hospital Grande Como para Poder maniobrar Una información Que otra Entonces por eso Teníamos pocos datos Los efectivos Que estaban en el lugar Todos estaban pendientes A atajar piedras Entonces por ahí Se nos hacía muy difícil Y bueno Mientras van pasando Los minutos Nos llega información Más fuerte De lo que fue quedando Ahora se está hablando De 12 efectivos Heridos Heridos Con muchos golpes Hablo de golpes Piedras La verdad que Fue terrible No había pasado esto Nunca De una gresca Tan grande En un partido Fútbol Igual Con esto Te agradezco Milton Ha sido muy amable Y muy gentil Para Conradio Mitra Aquí en Buenos Aires Es una barbaridad Que el partido Se haya jugado En estas condiciones Porque Más allá de la información Que estamos recabando Y los que nos puede ayudar Milton O Sergio Sosa Que si fue en el arranque Del partido O si fue en el entretiempo El partido se terminó De jugar Con una persona fallecida En una de las gradas O al costado De las gradas Digo Porque esto A ver Milton Si fue en la previa Y murió En el estadio Se jugó el partido Con una persona fallecida Y si fue en el entretiempo Cuando trataron De ingresar en el entretiempo Se jugó el partido Con una persona fallecida En el entretiempo Igual En las dos instancias Es una barbaridad Es una barbaridad Que el partido No se haya suspendido La falta La falta de comunicación Con el interior La verdad que Si uno puede entender Que todo se sobresalió De control Directamente Pero El hecho de que Mueva una persona Y que continúe Como si nada Un partido de fútbol Es Increíble No No tiene No creo que haya Sucedido En la provincia Jamal Gracias Milton Muy amable Muy gentil Gracias 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 Milton Ahí está Bueno Nos fuimos De cumpleaños Nos fuimos De la risa Nos fuimos De Boca Nos fuimos De Racing Nos fuimos De toda Lo que estaba pasando A meternos En esta actualidad Que nos pasó Por arriba Un partido De Copa Argentina Nada tiene que ver La gente de Vélez Esto ha sido Un enfrentamiento Entre la barra La barra Inclusive Ni los hinchas comunes Independiente de Rivadavia Mendoza Con la policía Que finalmente Tiene una persona Fallecida ¿No? Una persona fallecida Los videos que trascienden Que son pocos Por ahora En redes sociales Se ven las vallas Volando Y parte De ese enfrentamiento Con la intención De entrar Y los motivos Que se empiezan A vislumbrar Del fallecimiento De este hinchas Independiente Rivadavia Mendoza Tienen que ver Con una golpiza Tremenda O sea Lo molieron Como diríamos En el barrio Perdónenme Lo molieron a golpe Lo molieron a palo ¿Sí? Y por supuesto Que ahora la policía También va a dar información O fuentes gubernamentales Van a la gobernación Que se desmayó Que tuvo un paro cardíaco Después veremos Qué dicen las pericias Seamos cautos con esto Pero La primera información Que nos llega Que no estaba equivocado Cuando nos dijeron Che, falleció un hincha Y nosotros Nos jugamos el partido Y lo anticipamos Por Radio Mitre Dicen que probablemente Este hincha Ya ha fallecido Por este Los golpes Dame un título de River Nos vamos Dame un título de Boca Nos vamos Dale A ver Boca ya está de regreso Mañana se entrena Por la mañana en Ezeiza La idea Y lo dijo Bataglia Postpartido Es que vuelvan Pipa, Benedetto y Marcos Rojo Que levanten la sanción Y ahora veremos Si el domingo 20-30 Contra Central Córdoba En Santiago del Estero En el Estadio Madre de Ciudades Pone titulares Insisto Con la vuelta de Rojo Benedetto O si opta Con este equipo alternativo Que viene probando En el último tiempo Sebastián Bataglia Muy bien River River no pudo todavía Cerrar el regreso De Beltrán Van a seguir negociando Colón de Santa Fe Quiere que juegue Los partidos Hasta el 30 de Junio En realidad Lo que le pide River Que no lo inscriban En la Copa Libertadores Porque lo inhabilitaría Donde se inscribe En la Copa Libertadores No lo puede usar Y la semana que viene Juega Y juegan River y Colón La semana que viene Bueno Ese es todo Es todo un tema Pero bueno Por ahora No sería problema River y Colón Por el campeonato Claro No Igual Para el futuro El juego no Pero Para el jugador Igual Igual Muchachos Este Está en problema River Está en problema River Lo dijimos el otro día Con lo del 9 Si la gente Si la agenda Si la agenda Si la agenda De River Si la agenda Del 9 De River Pasa por Que no es de merecer Bueno Hoy parecería Yo te digo la verdad Yo te digo la verdad En este contexto De River Hoy firmó En el equipo inglés Tati Castellano O sea Lo tenés que descartar Hoy fue presentado Con camiseta Y todo Tati Castellano ¿Lo viste? No No Me está mirando con cara De que estoy diciendo No Che hoy Hoy leí demasiado Porque estuve muy bien Yo que están ¿No lo viste Tati Castellano? Que lo presentaron En el ¿Cómo se llama? En el Aston Villa ¿Dónde lo presentaron? Bueno Ah Están en bola entera Listo Esperá Hasta ayer estaba acá En la Argentina Castellano Bueno Está bien A ver Teve estaba acá Teve estaba acá En la Argentina Y lo presentaron Con la camiseta Yo igual te voy a contar Quién es el 9 Que hoy encabeza la lista Para que River contrate Oficial No Notting Notting Esa es mierda Esa es Notting Equipo de mierda ¿Qué querés que te diga? Claro Notting Notting Hill La película Ganó Ganó dos Champions Me dice Castaneda Tremendo Lo conoce el mundo entero El Notting Hill Uno de los primeros clubes Que se fundaron de fútbol En el mundo Acá está La camiseta Este es Tati Castellano A ver A ver Seguro que no Tati Castellano Mostrame 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 Valentín Tati Castellano Es presentado Como nuevo jugador De Notting En la cuenta oficial De Notting Hill A ver 11.000 seguidores Tiene la cuenta Valentín Se llama Tati Notting Hill En Argentina El futuro de Valentín Castellano Podrá estar en Notting Hill Bueno Podría Podría ¿No es veraz esto? Bueno Que se yo Podría Noche Escu Guardiola Guardiola con Pepe A mí me sorprendiste Creo que mi amigo Ariel Suárez Me hubiera avisado Un silencio Yo te voy a reconocer algo Un silencio piadoso Yo te voy a reconocer algo Reconocer No, no Pero pará Pará Estoy en la cuenta oficial De Tati Castellano Y supongo Si lo hubieran presentado Habría puesto una foto Estoy a punto además De insultar a mi amigo Ariel Suárez Bueno Que se que maneja Toda Tati En Argentina Saliendo de Tati Castellano Te digo que Ayer que se habló mucho De Luis Suárez Sí Very difficult Ayer algún Algún colega me decía Posibilidades concretas 30% Por la noche Por la noche El ofrecio que tengo yo Si vienen River Esperan Y lo ven como un aspecto positivo Que no haya dicho que no No diría cero Porque siempre tenés cuidado Uno Pero muy Muy poquita chance Muy porcentaje Muy muy bajo De que Luis Suárez juega en River Vale Yo te diría que ninguna Pero volviendo Volviendo a este tema No importa lo de Tati Castellano No digamos Me la comí yo Está bien Vi esta red Si yo soy medio pavote Con las redes sociales Me comí que no era la La oficial esta Eso es Es una cuenta fake En la cuenta de Nottingham Forest No está en la presentación Bueno Listo Perfecto No importa Pero para Dejame decir Lo que quiero decir Que si River Se está peleando Por el pavote este De como se llama El de Santa Fe Digo Beltrán Está en tirombo River O lo trae O lo trae la Beltrán Para que sea titular O el reemplazante Julián Álvarez No porque no es el único Nombre que hay en carpeta El nombre que ahora Hoy De las opciones Que tenía principales Ah todos los días Hay uno nuevo No está bien Traer a Borja Ponemos a mí de 9 Hoy que estoy pesando 80 kilos Estoy mejor que Borja 80 estoy pesando Es mi mejor momento Dale Borja Borja River Están esperando Que el 15 de junio Termine el campeonato En Colombia De verdad River Va a reemplazar A Julián Bueno yo creo Que entonces River Tiene triplemente quilombo Porque la próxima Que se va a Gallardo Entonces Pará pará Yo soy Gallardo Yo soy Gallardo Y mañana Mientras a Borja Yo pego el portazo Me voy Bueno tengo razón Yo cuando te digo Que hace 5 meses Bueno Que los dirigentes saben Que Julián Álvarez se va Y que están durmiendo Para reemplazar De verdad Que para reemplazar Julián Álvarez Están pensando No tengo nada Contra el pibe Beltrán Ha crecido Ha progresado Ahora de verdad Para reemplazar A Julián Álvarez A Beltrán y a Borja No Beltrán viene a ser Un buen suplente No viene a ser titular Entonces River Está buscando suplentes En vez de buscar El reemplazante A Julián Álvarez Está bien Porque Beltrán Lo tiene a mano Porque tiene la repesca Esa cláusula de repesca Para el 30 de junio Pero te está desgastando Yo lo que digo es A ser suplente Y tenés que traer un 9 Para que te juegue Los cuartos de final De la Copa A ver Gaby También lo están buscando También lo están buscando El tema que a medida Que pasa el tiempo Borja eh Borja eh Se le cae La opción 1 Borja eh Borja eh Y hoy A ver Gaby Se le cayó La opción 1 Que era Tati Castellano Me sorprende Que River traiga Un jugador como Borja Me sorprende Me sorprende Al final tienes razón Carlitos Van a estar los jugadores Boca Es más creo O sea los que ve Boca Los va a buscar River Está bien Pero ese en este caso Sería bueno Está de vacaciones Gallardo ¿No? Está de vacaciones Gallardo ya no mira Borja un tenantero importante ¿Vos lo viste a jugar En fútbol argentino Borja? ¿Vos lo viste a lo que Borja? Ah pará Era otro momento Muchacho Juega en Junio En Barranquilla Borja eh En Palmeiras fue suplente Difícil que traiga Al Van Basten De los 80 No igual Perdón River cobró ¿Cuánto cobró? A vos no te parecía Tan malo Como lo quería Boca igual ¿No? 27 millones Ahora O sea en 6 meses Es un burro 27 millones Para mí era un burro en boca Y era un burro ahora 27 millones de dólares Más un palo y medio Que van a poner ahora 28 millones y medio de dólares Por Julián Álvarez En el momento Era en diciembre No puede poner 12 palos La mitad Por un 9 Para ganar la Copa Libertadora de América Lo van a traer a Borja Que jugó un junior De Barranquilla ¿Sabés cuándo es el error? Cuando vos le estabas En el grupo City A Julián Álvarez Ahí es cuando tenés que negociar Por Tati Castellano Y ahí es donde se equivoca River Porque además El mercado fuerte de Europa Es ahora Y no en diciembre Ese era el momento Para tener la Copa Libertadora Yo lo que les digo es River tiene 3 problemas River tiene 3 problemas Problema 1 Se está equivocando Si hoy la prioridad Es cerrar A Beltrán Pero no por Beltrán Sino porque Como vos dijiste Un suplente 2 ¿Vos vas a reemplazar A Julián Álvarez con Borja? ¿De verdad River Piensa reemplazar a Julián Álvarez con Borja? Problema 2 Problema 3 El 31 de diciembre se te va a Gallardo Y te lo digo hoy acá El 31 de diciembre se te va a Gallardo ¿Sabés qué pasa Gaby? Fueron a buscar El 31 de diciembre se te va a Gallardo ¿A quién fueron a buscar? Fueron a buscar a Castellano No lo pagaron Lo que valía Bueno ¿A quién le das la derecha entonces? Alario se quedó jugando en Europa José López viene Palmeira y te lo compra Por eso empiezan a caerse las posibilidades que tenían ¿Pero por qué Palmeira lo compra? ¿Qué hace Palmeira? Pone la plata Bueno, ¿y por qué River no compra la plata? Y lo que tenía que hacer River en diciembre Ah, ¿y entonces qué te estoy diciendo? Que el 31 de diciembre Se te va a Gallardo Porque le va a decir Escuchame, papi ¿Vos me tenés a mí para qué? ¿Para que dé pena? ¿O vas a poner plata para que me traigan jugadores para pelear el campeonato? O sea, River tiene tres problemas Uno Se está equivocando con Beltrán Está bien Que venga Beltrán Está bueno Es un suplente Vos no podés Vos no podés gastar la energía hoy en Beltrán Después Borja es el reemplazante de Julián Álvarez De verdad me dicen ¿Sabés cuánto va a tardar a adaptarse Borja? ¿Ustedes vieron a un colombiano que no tarden a adaptarse en el fútbol argentino? Cuando se adapte Borja River ya quedó afuera de la Copa Libertadores América No era la primera opción Era la cuarta, quinta opción Borja Te nombré jugadores Que eran opción más importante que Borja Me voy a acordar el día porque es el día de mi cumpleaños ¿Acordás el 9 de junio? El 31 de diciembre Si viene Borja Gallardo se va de River Porque River también ha eliminado en los cuartos, octavos de final No, octavos no En los cuartos o semifinales de la Copa Libertadores América Esta es River sin un 9 No compite Cómo volvió toda la normalidad, ¿no? Ya, hoy lo que te contestan del lado de River No importa lo que me contestan del lado de River Yo soy un periodista y digo lo que yo quiero Pero pará Yo te voy a decir Mirá que yo no soy vocero Ni de Donofrio Ni de Brito Ni de Gallardo Ni de nadie Yo te lo digo como periodista Si vos traes a Borja Para reemplazar a Julián Álvarez De cuarto en adelante la ves por televisión la Copa Y preguntá a los hichas de River Vendiste un tipo por 30 palos Y no tenés 15 palos para tener 9 Bueno coincido Te estoy diciendo que hace 5 meses Que vienen durmiendo la siesta Bueno, entonces ¿sabés qué va a pasar el 31 de diciembre? ¿Sabés qué va a pasar el 31 de diciembre? Se va el muñeco Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Gracias.